Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviatoria y estamos aquí en Villa Antorcha Porque madre mía con tanto chay Estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio no sé cuál Vamos a cerrar el gulag Y vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior episodio Terminamos la zona de los viveros Ya tenemos para guardar wyvernas Por cierto, está Minero aquí, pero no hice nada Pues no sé dónde está, ahí arriba, ¿no? ¡Josema! ¡Hola! Y bueno, también Aquí falta un hombre Faltan hombres aquí, sí, porque probablemente no le diste a establecer hogar y se ha ido a dormir Al gulag ¿Sabes lo que va a tocar? Así que buena suerte No, está bien hecho, está bien hecho Está enfadado, ¿qué has hecho con ella? Nada, le he dado un pollazo, digo, un tarta Bueno El caso, ya tenemos los viveros, así que vamos a hacer Para pillar las wyvernas Entonces ¡TOMY! Esto se hace Con el cuerpo ¡TOMY! La esencia de la luz Que se hace con la esencia del fuego Vale ¿Josema, me ayudas o lo tengo que hacer yo todo? Sí, sí, ahora te ayudo enseguida Has dicho dos sis Sabemos Lambo lo que significa Sí, 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 sí No, eso son cuatro Eso es demasiado ya Eso está fuera de los cánones Joder, de verdad Bueno, lo voy a hacer yo Porque no voy a hacer caso Vale, tenemos aquí los tres corazones En realidad Bueno Tenemos en realidad 64 corazones de no muerto Pero Lo curioso Y aunque no os lo creáis Me da igual Es que fuera de cámaras Eh... ¿Hecho? Bueno Fuera de cámaras Eh... Maté un caballo zombie Que había aparecido en la puerta de la casa Y soltó corazón Pero... No os lo vais a creer Así que qué más va Bueno Para hacer El bastón de las guivernas Para hacer el bastón de las guivernas Hay que hacer Eh... Como no tenemos el cuerno unicornio Hay que hacer la esencia de la luz ¿Qué hay que hacer para la esencia de la luz? Tres esencias De los muertos Del fuego Y de la oscuridad Vamos a empezar con esta Te falta mínimo Tres vasos de cristal Voy a por ellos Tres vasos de cristal Que están Aquí Vale Entonces Primero Carne podrida Aquí Eh... Corazón Carne podrida Así Perfecto Esencia de los no muertos Ahora hay que hacer La esencia del fuego Que se hace con polvo de blaze Ahí va Pues creo que no tenemos Otra vez Josema Ah, vale No, nada Que quiero saber Si estás realmente ahí Anda Pez lobos Peces Peces Globo Que quería saber Si estabas ahí Si quiera O si ya te has Te da todo igual Sigo aquí Coño Sigo aquí Que no dicen nada Vale Estoy pensando en mis cosas Que son bastante importantes Eh... Sí De hecho Ya que estamos Vale 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 Pues ahora la siguiente esencia Eh... Frasquito El corazón del fuego Y blaze Vale Y ahora la de los no muertos Que es con una perla de ember Vale Solo nos queda una Da igual Tenemos infinitas O sea Eso si que no hay duda Tenemos infinitas Chachi Y por último Pero no menos importante Necesitamos una bala de blaze Y un ojo De... De ember Lo cojo todo lo creativo Porque tenemos los... Los medios necesarios Para conseguir todo esto O sea que... No es que... Oh dios mío Están cogiendo algo Que no pueden coger Estamos cogiendo cosas Que podemos coger Pero no... No cogemos Vale Pues ya tenemos el bastón De portal A las guivernas Lo voy a duplicar O sea Coger uno El creativo Para que podamos ir Josema y yo Si no Solo puede ir uno Y ya está Y mientras tanto Josema ¿Qué ha hecho? Nada Absolutamente nada ¿Dónde estás? ¿Y tú qué sabes? Es que no estás haciendo nada Es que... Dios Me da rabia Que vayas a tu bola La idea de... Pero tipo eso La idea de la serie Es que hagamos las cosas juntos Si no Si yo hago las cosas Y tú no Pues qué gracia tiene Pues nada tío ¿Qué quieres que te diga? Es que no sé Estás a tu bola Completamente Hacemos esto Y luego hacemos Lo que quieras tú Pero no sé Vale, vale, vale Tranquilita Es que no sé Esta relación No hay que tener Ningún futuro Josema ¿Me ignoras? No hacemos cosas juntos ya Vas a tu bola ¿A que no te doy el bastón? A ver, sígueme A ver ¿Qué has estado haciendo Todo este tiempo? Nada ¿Qué has estado haciendo? Ah, una casita Bueno Bueno Eh, menos de una piedra Bueno Bueno ¿Qué? No está mal Toma Un regalo No te lo mereces Pero toma Clic derecho Y nos vamos Vale Eh, necesitas dar más O sea A veces falta algo Porque no son Claro que sí No son Moco de pavo Las wyvernas A ver Te explico lo que hay que hacer O sea, no es tan fácil Como llegar allí Ya tienes una Tenemos que matar Wyvernas Sí Eh, no te quites el creativo Por si acaso Tenemos que matar Wyvernas He bajado yo A la misma velocidad que tú Saltando Y total Solo me he hecho un poco de daño Vale Hay que matar Hay que matar Wyvernas Para que nos suelten huevos Las wyvernas O sea Los huevos Los sueltan las wyvernas O sea que hay que matar A los bichos esos Sí Hay que matar A los bichos esos Vale A ver Voy a coger Voy a coger Carne Y todo el percal y ese ¿Vale? Bueno Pues si te tienes que empezar A preparar No coño Si yo ya estoy Si yo soy rápido En fin A ver ¿Qué más podemos necesitar? Ya haré Ya haré La sé No sé Quizá todo ¿Hay espadas o algo? ¿Pojo una espada? ¿Va a hacer más daño Una Protección Tres Ah que Vamos a ver Si Carmen Ha dicho algo Referente al episodio anterior ¿Pero por qué dices nada? Sí Ha dicho algo ¿En serio? Vaya ¡Oh! Súper seco ¡Ostras! No sé si no le ha hecho gracia Mi chiste O el tuyo Ha dicho ¿En serio? Vaya Súper seco Eh Josema Creo que estás en un lío Coge manzana de oro ¿Qué hay por ahí? ¿Te imaginas que me ha enviado un audio ahora? Toma Voy a mirar Voy a mirar el whatsapp Ahora está asustado Vamos a dormir primero de una forma legal Vamos a dormir Duerme y lees el whatsapp Duerme Duerme Yo no tengo armaduras Me falta un pechete Pues háztelo Ojo creativo Total ¿Qué más te da? Pues sí, también lo voy a hacer ¿Te ha dicho algo? Estoy yo también pendiente ¿Qué me va a decir? En serio Vaya No me ha dicho nada Tenemos que hablar Josema Tenemos que hablar Josema Tenemos que hablar ¿Quién es esa? ¿Quién es esa tal Dominica? ¿Quién es la tal Dominica? Va Vamos a Va Vámonos De verdad Ah, que lento eres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ya Vale, vámonos Once Pues ven Ven aquí a la puerta ¿Listo? Espera Me cago en la leche ¿Ves como no? ¿Ves como no? Ya estoy listo Vámonos ¿Qué te has cogido el creativo? Bueno, sabes que me da igual Vale, dale ¿Cómo? Cri derecho ¿What? Ah, vale Está cargando Espero que no explote el servidor ¿Qué? Es una isla Nada más Vale, ya estoy Sí, es una isla Sí, es una isla Nada más Pues nada Hay que matar Atento al que matas Porque el que mates El huevo será de ese color O sea que si quieres uno concreto El que mates el huevo será de ese color Y sí, esta gente la verdad es que envenena Y hace bastante daño Así que Pues va por ti uno detrás Vaya ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¿Tú ves que lo verde? Tú ves que lo verde Yo no Yo verde no ¿De dónde vas, puta? ¡Ay! No Tiene que soltar el huevo, ¿eh? ¡Oh! ¡Hay un conejito, Ángel! Sí, hay conejos también Si te lo pones en la cabeza Que es dándole comida Una zanahoria Se te Te da mayor Te da Salto Y podemos pillar esta madera también Si quieres, ¿eh? ¿Quieres pillar la madera? No, a mí me da bastante Me da bastante igual Prefiero las wyvernas, ¿sabes? Para algo estamos aquí Tío, se me ha olvidado el arco en casa ¡Mierda! No tienes ni puta idea De usar un arco Madre mía Ven aquí Ven aquí Esa es mía, ¿eh? ¡Esa es mía! Me mata Vaya Ahí va Pues no puedo volver Pues no tengo el bastón ¿Qué puedo hacer? Ah, ya lo sé ¿Cogerlo el creativo? Coger 50 Del creativo Necesito un arco, tío Voy a coger No, no, no Coge el mío si quieres Yo te doy el mío Vale Dame el tuyo ¿Pero tienes flechas? Eh, sí No muchas Las que había, ¿eh? Espera Toma, toma, toma Ven 24 flechas Joder, con esto Joder, con esto es una mierda Ah, pues Pues tío Menos da una piedra Pues nada No las malgastes y ya está Aparece en realidad poco, ¿eh? O sea De vez en cuando hacen flip-flop Pero Hay serpientes y todo ¡Oh! Ya lo he visto Hay serpientes y conejetes Las serpientes se comen los conejos Los conejos comen la hierba Y los dragones se comen a las serpientes Es todo un ecosistema, Josema La vida tiene sentido No, es que realmente pensaron Que si ponían solo wyvernas Que iban a hacer ser vegetarianas Entonces por eso pusieron wyvernas Conejos y serpientes Está hecho así, ¿eh? Para que sea una Para que sea una cadena trófica Ánimo Señor, no tengo ni idea con el arco ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Las skills! No hay huevo ¡Uh! ¡Qué mala suerte! Pues ya digo, esto Aquí hay, aquí hay Aquí hay bicho La posibilidad de drop No es muy alta O sea que A lo mejor estamos Son conejos ¿Qué haces cazando conejos? ¡Mía! ¡Huevo de serpiente! ¡Podemos tener serpientes! ¡Wyvernas no! Pero serpientes las que quieras ¡Oh! Patito azul ¡Mira a ese guapo! ¡Ah! ¡El rojo es mío! Yo tuve rojos En la serie con Jorge En realidad La única forma Que tienes de domesticar A esta gente Es coger al huevo Y matar a sus padres Nada, no hay huevo Es una probabilidad Nada más O sea que Esto se puede alargar bastante ¡Oh! ¡De hielo! Yo lo quiero de hielo también ¿Qué dices? No El modo creature No vale para aquí Ah, no, no El treat applicator No Ah, no Pues yo pensaba que sí Pues nada Si no vale, no vale Tendríamos que haber traído leche Te vas a morir No me voy a morir Capullo No me voy a morir Capullo No tengo bachiller Me saqué la ESO Por suerte ¿Tú tienes la ESO, no? Hombre, claro No ¿No? ¿De verdad? Dijiste que no La poca es eso ¿Qué la tienes, Luis? ¡Pringao! Ahora di Yo compro Play 4 A mis hermanos Y tu Funkos ¿Dónde estará? Imagínate, ¿no? Así En este mundo Hace falta de todo ¿Qué? ¿Estás a por qué? Pues si le das al bastón Vuelves, ¿eh? ¿Cómo? Dándole al bastón Tengo que estar en el portal ese, ¿no? No ¿Ah, sí? No lo sé Yo creo que no Tiene toda la pinta Pues trae algo de comida Ya que vas Ya tengo comida Toma No, pero Hasta luego No aparecen Mira, también hay pájaros Ah, no, era un murciélago ¡Qué pereza! Claro que si No lo ocultes Bueno Y preocupado Madre mía Nos los hemos cargado todos ¿Nos hemos matado? Sí O sea, reaparecen Desde luego Pero Que no hay ni uno Bueno Que de qué No sé ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? No sé Cuéntame algo No lo sé A ver si podemos hablar Vaya Se pone a llover No sé No tenemos nada de lo que hablar Entonces De penes gordos Se dice por ahí Se dice por ahí Que cuando una relación No tienen nada de lo que hablar La relación Debería haber acabado ya Pues vale Como tú y yo Tenemos ese bromance Tan raro Que la gente sipea Que la gente sipea ¿De qué dice? La gente sipea Colgada de mierda Hombre Marta mínimo Pero Marta Es porque es una colgada Ya Y te lo digo con el mayor de los Si tú no veas una japuta ¿Qué quieres que te diga? Ya está Solo que a mí me cae bien Y tú odias a Marta Que yo no odio a Marta Ella dice que sí Y lo que ella dice va a misa Ay, qué fuerte ¿Qué? A lo mejor Solo aparecen por el día ¿Y si no llueve? ¿Y si se están sacrificando vírgenes? Pues no lo sé No veo Llevo un buen rato sin ver ninguna Estás quemando los árboles No, no se queman No, no arde Sí te iba a decir O sea, estoy intentando No, esta madera no arde Pues es buena para hacer Construcciones Allí hay Allí hay ¿Hay? ¿Dónde? No lo sé Pero tiene que haber Mierda Pues si no hay Madre mía No mides el mapa Porque en el mapa Te pone conejos y Oye ¿Y si las hemos extinguido todas? Yo creo Yo creo Que había un comerciante De Wyvernas No, no, no No lo había Yo creo que no se puede Extinguirlas, ¿eh? Yo creo No me sirve de una mierda Yo, yo creo O sea Antes no se podía Mira, escúchame Como tenemos bastones infinitos Pues ya nos da igual Vamos a salir Y volver a entrar Sal Sal del Ah, tiene que salir del portal Vale Sal de la dimensión Mira, hostia ¿Dónde está? Desgracia de mierda Sal de la dimensión ¿Aquí hay uno? Ah no Es un murciélago Sal de la dimensión Ay, que ya voy Me estás salgando De los hígados De verdad De los hígados Makes no sense Pues te puedes Quedar encerado ahí, ¿eh? Es la dimensión De los Wyvernos Ya estoy aquí ¿Ya? Pues... Dame Otro bastón Ah, yo he vuelto Con creativo Joder, tío Pero eso no es legal Yo he cogido dos o tres ¿Cómo se dice? Wyvern No hay Que no, que no, que no Que no hay dragones Me estás diciendo que No, yo no veo No veo ¿Cómo? Porque no se pueden matar O sea Siempre aparecen Es una zona de respawn Es como si matáramos a todos los conejos Aparecerían A no ser que lo hayan cambiado Lo cual me parece absurdo Porque, ya digo El número de Wyvernas Que tienes para matar Es muy pequeño O a no ser que hayan cambiado La forma de tameo En el cual No tienes que matarla Sino darle algo de comer Y en cuyo caso Cosa que no vamos a hacer Es que el mod quizás Haya cambiado Desde la última vez que lo jugué Así que yo diría Que cogieras un par de huevos Y los fuéramos matando Poco a poco Así como con lo del caballo zombie ¿Dónde estás? En la dimensión Ya, pero Porque estaba bajo tierra Me había bajado ahí abajo Eh, espérate No te vengas arriba, eh Josema No te vengas Josema 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 Que vas a ser creativo Quítatelo al menos Tiene esa decencia Pues nada Voy a morir Nada, hombre Gracias Pues nada, hombre Gracias Pues nada, hombre Gracias Pero tío Que no te lo he puesto A ti No, claro No, apenas Estaba al lado Vale, va Vamos a ver Si podemos ya Estoy poniendo Uno por árbol, eh Ahora Lo que pasa es que Antes era por hacerte Creo que no se han dado cuenta Que estoy aquí ¿Dónde estás? ¿En el árbol? Madre mía Yo no llego a mis cosas, eh Yo no llego Vaya No llego Me matan Uh Ah, estoy en creativo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pues venga ¿Dónde hay? Por todos lados Sí, hombre Por todos lados Y ahí hay uno Como no suelten huevo Por no estar generadas No vamos a reír No Cuando estuve con... O sea, el dropeo es pequeño O sea, sé que aparecen pocos Pero es que se generaban Constantemente De wyvernas Como ahora no se generan Madre mía Pero tío Pero te... Perdón ¿Cuánta vida me quitan? O sea, escúchame Me destrozan Escúchame Me destrozan No, si estoy en creativo Pero que me destrozan Completamente No entiendo Si tengo armadura Bastante Además Bueno, claro Es que no me he puesto Sobre protección Como tú Ni indestructividad Literalmente Muere Deja de quejarte Tanto ¡Huevo! 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 ¿Te has sueltado uno? Sí Pues venga Eso hace falta otro Hace falta otro Pero es rojo, tío Yo no quiero los rojos Pues Chico, mata los verdes Y te lo cambio ¿Tú quieres un rojo? Sí Pues a la mata verdes No, pues nada Entonces es simplemente Cuestión de probabilidad Que no salen Y muy escasa Al parecer Sí, es muy pequeña Será de A lo mejor Del 5% O más 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 Ay Que no tengo flechas ¿Para qué? Si no vale empana ¡Hala! 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 Esto ya no tiene sentido O sea, ya No está tanto igual Madre mía, tío Qué asco Son súper poderosas Antes no lo eran tanto Tampoco, eh He muerto cuatro veces aquí ¿Me has quitado las cosas? No Están ahí, están ahí No llevaré mucha armadura Supongo ¿Has puesto más? Bueno, ahora creo que Sí que se han generado algunas O has puesto un montón O se han generado un poco Que me mata ¿Otra vez? Madre mía Vale A ver Hay una como amarilla ¿Amarilla no te vale? No Yo voy a matar Las que sean, eh O sea, el color me da igual Yo creo que el color En realidad da igual Solo quedan tres Cuatro En realidad ¡Dios! ¡Me mata! ¡Pero tío! ¿Cómo puede ser? Pero, ¿cómo me quita tanta vida De un golpe? Madre mía Que mi mierda Es de verdad Inmensa No, perdona Perdona Ponte tú la armadura Que llevo yo Ponte tú Y quítate las flechas Y quítate las flechas Es que, tío O sea No me digas nada Porque No me digas nada Que me caliento, eh No, porque tú Porque tú eres un mierdas Vas con Vas Seguro que vas hasta en creativo No, apenas Yo me lo imagino en creativo Dando, o sea Y con las flechas Que te da la gana Y el arco que te da la gana Y todo Pues ya Es que, claro Hombre Y luego el malo soy yo ¿Quieres que la haga todo legal? Pues sí Sí Que sueltes todas las flechas Que vayas a espadazo Y si te mueres Te mueres No sé Vale Hay unas flechas Que las he cogido yo de casa Ya Las 24 que había Porque no había más Había 24 en casa Y las he cogido Te las he traído todas ¿Y las has gastado? Quedaban 4 Y las he multiplicado Por 60 más Ah, bueno Pues ¿Tú sabes cuánto es 4 por 60? Porque no son 64 Que pereza Me da pensar contigo A ver Queda uno allí Se ha ido Ahí hay uno Ojo que No, no, no No te caigas Venga, adiós Sígueme 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 No, no le dispares No le hagas nada Si no tengo algo Pero ¿Por qué te caes? Ahí se va tu huevo Muérete ¿Te imaginas que hubiera tropeado? Me corto las venas Eh, va a haber que generar más Generar unas cuantas, anda Claro Bien lejos ¿Dónde estás? Si me generas encima Te pongo en Te pongo en Supervivencia Pero encima los árboles ¿Por qué? Que yo ahí no puedo llegar Gracias, hombre ¿Qué pasa? Nada, nada, nada Ay, Dios Yo no he sido ahora Me cago en la leche ¿Cuántos bastones habré? Madre mía Claro que sí Bueno Bueno, pues no me voy a poner En supervivencia ya Porque ya es tontería Tú mata Y ya está No, no, no Mata tú Hijo de puta Perro Perro ¿Quién lo hace más rápido? Bueno, va ¿Dónde están mis cosas? Es que ya no se dónde están Es que ya no se dónde están mis cosas Aquí Pues va Mata a Wyvernas Ya Ya puestos a que nos da igual Pues ya, da igual Mata a Wyvernas Como sea Si es que solo necesitamos otro puto huevo más Ya Tiene cuestión de probabilidad Y esta te Ten hueco en el inventario Si no Sí, sí, sí Que tengo ¡Eh! Lo tengo ¿Verde? Amarillo Yo creo que da igual, ¿eh? Yo creo que da igual Me gusta caso Pues nada Yo creo que da completamente igual, ¿eh? Que la madre no depende O sea, que el color Que el bicho no depende de la madre Hijo de los negros Si verás que te dicen Ya, pero esto es Minecraft Además no hay verdes Yo no veo verdes Ahí hay verdes ¿Ángel? ¿Qué? Ah ¿Sería que se había caído? No, no Ahora, pues los azulitos estos claros también me molan Así que vale Pero que Ya verás como dará igual Y me va a salir mi dragón verde Y el tuyo rojo Ojalá Mira, otro huevo Me cago Ahora nos salen un montón, ¿no? Tengo dos De arena y madre Ah, pues sí que depende Se ve que las madres son los dragones Sand Es de arena No sé El color depende de Sí, pues tengo un amarillo Un amarillo y uno rojo ¿Qué pone en el tuyo? En tu huevo En el tatuado no Sí, pues las madres son los rojos Los verdes son otra cosa ¿En serio? ¿Son los rojos? Sí Vas a ser tan caprichoso En serio Pues dejamos el episodio aquí Y ya en el siguiente episodio Ya tendremos los huevos Bueno, sí Que ya Como ha quedado súper cutre ya Porque estábamos en creativo y todo Nada José me ha conseguido a su huevo Y se acabó ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Madre de esas tres series ¡Adiós! ¡Adiós!